En realidad me estoy descargando el vídeo para coger clic y dejarlo entero donde explica eso y para subirlo a Facebook, a Facebook nada más porque lo voy a hacer desde el ordenador, ¿no? Entonces voy a dejar solo esta explicación, ¿no? Porque es que viene a huevo con lo que dije en mi último vídeo, ¿no? Lo de la energía crea la materia. Atentos. Sí, sí, te lo explicaremos. En primer lugar, dice, la física cuántica estudia las partículas subatómicas. Ya sabes, son las partículas que no podemos ver, solo podemos ver sus efectos y sus interacciones. Las partes de los átomos, los átomos, las partículas que constituyen los átomos. Y lo primero que te dicen es que el elemento estructural básico no es la materia, como dice el método científico, es la energía. Todo es energía y la energía tiene dos propiedades fundamentales. Elementales, inamovibles. La energía ni se crea ni se destruye. La energía se transforma. Y en segundo lugar, la energía está en continuo estado vibratorio y se propaga en ondas electromagnéticas de amplitud y altura variables. Perfecto. Perfecto. Digo, muy bien, estos son los principios básicos. Vamos ahora a esto. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la mecánica cuántica? Entonces me dijo, lo que te voy a contar, estos principios son ciertos 100%, están demostrados y reproducidos miles de veces en el laboratorio. Y demostrados, ustedes saben cuál es el lenguaje de la física cuántica, la matemática. Matemáticamente, todos estos fenómenos que te vamos a explicar, están demostrados matemáticamente y experimentalmente. Son 100% ciertos. Primer principio. Lo describió de Broglie, Luis de Broglie, francés, un físico-teórico. Tuvo una gran sorpresa porque estudiando las partículas subatómicas vio que a veces eran ondas, es decir, eran energía. Pero otras veces se manifestaban como partículas, como materia. Llegó a la conclusión de que onda-energía, partícula-materia son los dos extremos de una misma cosa, la energía. Se puede manifestar de dos maneras distintas. Él no sabía por qué, pero vio este efecto. Segundo principio de Neil Bohr, premio Nobel en física cuántica, le demostró que lo que decía Bohr a Luis de Broglie era cierto. Bohr hizo un experimento muy típico en mecánica cuántica, es el de doble rendija, experimento de Jung, y vio que un flujo de electrones pasaba por unas rendijas y se manifestaba en la pantalla como ondas. Ya lo sabíamos. Pero tuvo la gran sorpresa que cuando los miraba, cuando intervenía una conciencia inteligente como es la muestra, se transformaban en la pantalla y ya no se manifestaban como ondas, sino se manifestaban como partículas. Llegó a la conclusión de una inteligencia, una conciencia inteligente, una inteligencia es capaz de transformar la energía en materia. Esto se llama colapsar la energía. Es el único que puede provocar, una conciencia inteligente es lo único que puede provocar, el paso de onda, energía, a partícula, a materia. Demostró que Luis de Broglie tenía toda la razón. Esto destruye totalmente los conceptos del determinismo del método científico. Ya no somos observadores, sino que somos co-creadores del universo. Todo lo que vemos es una pura ilusión, es energía que nosotros estamos colapsando. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros queremos compartir las cosas que son malas, que hacen los oscuritos, como se suele decir, o como le digo yo, entonces lo que estamos haciendo es creando esa partícula de energía con nuestros pulsos, con lo que nosotros escribimos, lo que estamos pensando. Tú estás pensando y tú te estás hablando a ti mismo, ¿no? O sea, tú estás emitiendo ya pulsos. No hace falta que hable con la boca. Tú estás emitiendo en tu forma de latir ese sonido que suena en tu cabeza, lo estás emitiendo. Entonces ya estás creando lo que no quieres que ocurra, pero lo creamos sin querer, por supuesto. Esto es lo mismo que lo de la conciencia, que utilizamos un 5% a lo mejor de la conciencia. El otro, el resto, el 95%, pues es inconscientemente. Curioso, ¿eh? Voy a coger y voy a subir el vídeo, el clip este, y voy a poner enlace al vídeo este, y ya les hais un vistazo porque es impresionante, me encanta, me encanta. Me la ha compartido Juan Carlos, creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!